Ah, de la Guerra Civil, yo como estaba allí, y yo sé que aquí, me acuerdo bien, esa también me acuerdo yo bien, estaba en los guardiños portugueses, iba el tío de estos, Diego, el pobre de Diego, el tío, no, el tío, y el primo, el chico negrito, iban para allá al campón, ya había el campón, que había lo que había aquí, el campón, y salía el tal guardiños, yo andaba por ahí guardando el ganado, y estaba con ellos, siempre con ellos ahí, y cuando salta el tío, el tío, salta el ladrón, salta el ladrón, se llamaba Franco, el tal guardiños, y yo decía, y todo el señor Franco, lo que chupa el ladrón, no, le voy a contrabando, no es ladrón, y decía el tal guardiños portugueses, hombre, como lo va a llamar ladrón, si el muchacho no ha robado nada, viene aquí a buscar, a comprar un pan para matar el hambre, y como le llama usted ladrón, y yo, eso, eso, ustedes tampoco van bien, no, y es verdad que no, de pequeñito, siempre fui así muy, conocía mucho conocimiento, así mucho, digo, aquí tampoco es así, que se llama ladrón una persona, yo, chico, ya le decía ese, a los guardiños, sí, y yo siempre tuve mucha rabia, las cosas como son, porque pasé mucho allí, he trabajado mucho, he hecho de todo allí también, y, claro, me da rabia que yo me ladrón, un chico que venía con un pan por lo sabe, hambre, para matar el hambre, ese ladrón, ese no es ladrón, un ladrón era él, él sí que lo agarraba y lo llevaba, y mejor no lo entregaba un niño de puertas, y lo comía él, eh, sí, 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 y aquí también lo sabía, así que se llama ladrón una persona que vaya a rogar, pero una cosa que vaya a comprar, ese no es ladrón, no, yo no lo veo, no lo veo ladrón, no veo eso, no, 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 que ya digo, pues, así es la vida, hemos hecho de todo, de todo un poco. ¿Tengo de contrabando? No, ese sitio no, nunca fui hombre de contrabando, eh, tengo mucho miedo, eh, me acuerdo una vez, mi suegro, eh, mi suegro, eh, yo tenía unas terras ahí, y el sindicato traía una ahí de aquel lado, y me dice, está allá la tierra, está allá donde nadie la quiere, yo para qué menos, bueno, y tenía un chozo, un chozo de monte, y claro, cuando estaba yo bien de loma, me daba para allí trabajando, hablando los olivos de ellos, y se metía para allí, bueno, y digo, eh, tal día voy a España, yo siempre les decía a ellos, cuando estaba hablando con la hija, si querían algo de allí, oye, oye, quería un par de alpragatas, un par de alpragatas, unas zapatillas, unas colorácteres malas, malas, unos cordones ahí, quiero un par de alpragatas de esas, yo se los traigo, eh, pero yo los dejo en la nachosa, y yo, para que, y es verdad, yo teníamos, yo venía cada vez que quería aquí, me dejaban pasar, pues sabían que yo no andaba con contrabando, eh, era mi mozote, y venía aquí, aquí los, los guardias de aquí me dejaban de ir, y de ahí me dejaban venir, o sea, siempre tuvo mucha buena amistad con todos, porque sabían que yo no he pasado, entonces se voy a llevar contrabando, yo, oye, hasta ahí lo llevo, pero de ahí para allá no lo llevo, no, no, me da miedo, jajaja, y claro, y así se lo dejaba ahí, luego él iría a trabajar ahí, que lo lleve, eh, sino que la mete a los pies, jajaja, no, 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 yo sé, fue cosa que yo nunca he hecho, fue contrabando, no, no, me da mucho miedo, eh, siempre tuvo mucha miedo de contrabando, luego, estuve una vez, también, o sea, me dijo una vez, o no, tú no podías ir conmigo ahí, a llevar una carga de huevos allí, a este lado, a Montefiado, que dice, sí, que no, ni huevos ni nada, yo, no, 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 a mí nunca me faltó trabajo, siempre estuvo trabajo, siempre, yo no sé lo que, no sé lo que es el paro, porque nunca estuve en el paro, sí, 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 yo ya mataré cosas de esas, porque estoy, siempre estuvo bien visto con los guardiños y con todo, y esa cosa, todo, y no me gusta acá, ese, no, si no falta trabajo, no andaba en contrabando, jajaja. Gracias.